Buenas noches, en este vídeo voy a resolver el problema que propuse hace un día en el que se pide que se calcule el área de un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio igual a 5 decímetros. Bueno, aquí en la figura de la izquierda, marcada con el número 1, tenemos la circunferencia dibujada en línea discontinua, el hexágono regular y tenemos que fijarnos en que como los ángulos de un hexágono regular son de 120 grados, entonces se forma un triángulo equilátero cuyo ángulo es de 60 grados. Ese triángulo es equilátero porque al ser la mitad del ángulo de 60, este ángulo que estoy marcando, que es el ángulo central entre estos dos puntos, también es de 60, luego este también es de 60, así que el triángulo azul es un triángulo equilátero. Bueno, además no es sólo un triángulo equilátero, sino que se forma aquí, sino que son 6, y con estos 6 triángulos equiláteros se recubre totalmente el área del hexágono regular inscrito. Hay 6 triángulos del mismo tipo, todos equiláteros. Por lo tanto, el área del hexágono es 6 veces el área de uno de estos triángulos equiláteros. Vamos pues a calcular el área de este triángulo equilátero. Tomando la base, ese lado, un lado como base, los lados miden lo mismo, 5 decímetros, entonces el área es la base por la altura h en rojo dividido entre 2. Ahora bien, no conocemos el valor de h, pero lo podemos conocer mediante el teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras a ese triángulo que es la mitad del triángulo azul, que es un triángulo rectángulo. El cateto h al cuadrado, que es uno de los catetos, más el cuadrado del otro cateto, que es la mitad de 5. Es la mitad de 5. Este es el otro cateto. Entonces, esto tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues bien, haciendo los cálculos, 5 medios al cuadrado es 25 cuartos, pasándolo al segundo miembro, nos queda h al cuadrado igual a 5 al cuadrado menos 25 cuartos. Estos son 75 cuartos, y extrayendo la raíz para quitar el cuadrado del h, pues nos da la raíz de 75 partido por 4. La raíz de 4 es 2, y la raíz de 75 es lo mismo que la raíz de 25 por 3, pero la raíz de 25 por 3 es la raíz de 25 por la raíz de 3. Y como la raíz de 25 es 5, nos queda 5 raíz de 3 partido por 2. Así que el área del triángulo equilátero es 5 medios, estos 5 medios por 5 por raíz de 3 dividido entre 2, estos son 5 por 5 es 25, 2 por 2 es 4, 25 cuartos de la raíz de 3. Así que ya, para acabar, multiplicando por 6 el área de uno de estos triángulos, que es la que acabamos de calcular, y 6 veces por la raíz de 25 veces raíz de 3 dividido entre 4, 6 cuartos es lo mismo que 3 medios, nos queda 3 medios por 25 raíz de 3, son 3 por 25, son 75, por lo tanto queda igual a 75 medios por la raíz de 3. Bien, pues, si hacemos el cálculo con la calculadora para dar una aproximación decimal, para hacernos una idea de lo que nos da, esto es igual a 65 decímetros cuadrados, aproximando a la unidad. ¿Vale? Bueno, espero que se haya entendido, y hasta la próxima.